... ...a visitar los stands que hoy se han instalado aquí en el Paso de Linarejo... ...en pleno centro Linares, aprovechando también que hoy es día de mercadillo... ...para darle difusión a todas estas asociaciones de bienestar y salud... ...que han apostado por instalarse en estas carpas que hemos montado... ...en estas jornadas de puertas abiertas, por así decirlo, al asociacionismo... ...algo importante que sean más de 35 asociaciones las que están instaladas... ...hoy en el Paso de Linarejo y que en ese trabajo de concienciación... ...y de difusión de la labor que hacen, creo que es importante que la gente de a pie... ...los que pasean por el Paso de Linarejo, en estos momentos puedan acercarse al stand... ...y conocer cuál es la función de cada una de estas 35 asociaciones. Sí, al final felicitar a la concejala puesto que ha tenido la magnífica idea... ...de instalaran el paseo, como digo, en el día en el que hay mercadillo... ...y mucha gente sube el paseo de Linarejo para acceder a él... ...eso hace que como veis los stand estén completamente llenos... ...pero sobre todo felicitar, felicitar a cada una de las asociaciones de bienestar... ...y de salud que componen esta jornada... ...porque la labor que hacen, no sólo hoy aquí dando difusión a su trabajo... ...sino la labor que hacen durante todo el año, es algo que la administración no puede asumir... ...entonces felicitarlo y aprovechar el trabajo que hacen para darle a conocer a la ciudadanía... ...que cuenta con un gran tejido asociativo en la ciudad de Linares. En primer lugar, agradecer que hoy estáis aquí y bueno, esto nace... ...pues cuando nosotros entramos al gobierno, detectamos que hay una gran ausencia... ...tanto como administración, por parte de las asociaciones y del ayuntamiento... ...que no hay una comunicación real, ¿vale? Entonces empezamos a tener reuniones con las asociaciones... ...es cierto que detectamos el tema de que no está la información real de las subvenciones... ...y también vemos la necesidad de que la ciudadanía, los profesionales... ...conozcan pues los recursos que actualmente tenemos en Linares. A partir de octubre empezamos con diferentes reuniones... ...esto viene del fruto del trabajo que tanto ayuntamiento como asociaciones... ...hemos estado haciendo muchos meses... ...y en un principio éramos 17 asociaciones y hoy estamos un total de 35... ...35 asociaciones que trabajan para gente de Linares... ...y bueno, la última que se ha sumado es la de Fundación Inserta 11... ...que la verdad que ha venido con propuestas... ...con propuestas que van a dar formación a gente con discapacidad... ...pero también ellos tienen convenios con empresas... ...que contratan a gente con discapacidad... ...y lo que van a hacer es que van a hacer entrevistas de trabajo... ...aquí en Linares para poder también insertar laboralmente... ...a las personas con discapacidad. El resto de asociaciones, bueno, son todas de salud, de bienestar social... ...hoy hemos tenido aquí como invitados a todos los trabajadores... ...de los servicios comunitarios de la ciudad de Linares... ...también a muchos profesionales de la educación... ...porque actualmente en Linares sabéis que tenemos formaciones profesionales... ...que están vinculadas a la sanidad... ...y también he podido ver a profesionales sanitarios... ...que trabajan tanto en los centros de salud... ...como en el Hospital San Agustín. La verdad es que nos alegra mucho... ...está siendo bastante aceptada esta jornada... ...esperemos que sean las primeras de mucho... ...porque la verdad es que nos hace mucha ilusión... ...y bueno, y lo que decía al principio... ...se detecta un vacío y también se detecta que pasa una pandemia... ...y que muchas veces la gente pues cuando te dan un diagnóstico... ...no sabes dónde acudir, no sabes dónde ir, estás perdido... ...pues las asociaciones hacen esa la voz... ...cubren lo que la administración pública no tiene... ...dan ese recurso... ...y en este caso os podría poner miles de ejemplos... ...pero voy a poner uno que es verdad que... ...creo que está muy a la orden del día de la situación que vivimos... ...y es que cuando te detectan un cáncer de mama... ...¿qué haces, dónde vas, quién te ayuda... ...necesitas ayudas psicológicas... ...necesitas ayudas de otras pacientes... ...que estén pasando la misma situación que tú... ...y además tenemos actualmente... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...que ampara todo tipo de cáncer... ...pero tenemos una específica... ...que además está en Linares... ...y es la de Corazones Rosas... ...ellas hacen un corazón... ...que lo que hace es que... ...hace el diseño del hueco que te dejan después de la operación... ...ellas por ejemplo vienen a esta jornada... ...y lo que quieren es enseñar a otras mujeres... ...a autoexplorarnos... ...ya que es algo bastante desconocido... ...no te explica... ...y muy importante... ...porque lo que se pilla a tiempo... ...es lo que al final se puede curar... ...por lo demás todas en general... ...agradecidas por el trabajo de verdad... ...desde la primera hasta la última... ...la gente maravillosa... ...todos son voluntarios... ...aquí nadie está cobrando... ...todos de forma altruista... ...también hay que decirlo... ...van a estar tanto hoy como mañana... ...se van a dar en charlas... ...de diferentes asociaciones... ...y nada, únicamente pues nada... ...espero que disfrutéis... ...y que la gente de Linares... ...pues bueno, que se sienta también... ...recompilidad... ...and no también... ...qué pasa... ...qué pasa... ...hame hacer un 잔... ...hame hacer megalenooo... Gracias.